Música Esa de ahí soy yo, y el que anda alrededor es mi papá No me ha colado el zumo, pero no me gusta interrumpirle cuando habla con mamá Cuando ella se fue, papá empezó a encargarse el desayuno Se levantaba antes que yo y me preparaba zumo colado Luego me besaba el pelo y decía que yo era su princesa ¿Veis lo que hago? Es un dibujo para mi mamá, porque hoy vamos a ir a verla Y papá quiere que se lo lleve Yo sé que a él no le gusta este dibujo Así que me he prometido que si lo termino antes de que entre el sol por la ventana Mamá volverá y estaremos los tres juntos otra vez Seguro que se le alegra No ríais Una vez conseguí que dejara de yo ver porque bajé más rápido por las escaleras que mamá en ascensor Y otra vez adelanté a una señora antes de llegar al paso de cebra Y mamá me había hecho croquetas para comer Es magia Es la única que sé hacer y no siempre sale Pero hoy funcionará porque es un día especial Sé que lo es porque papá me ha levantado antes de lo normal y se ha empeñado en que me ponga este vestido Es el que más gustaba mamá Así que no me importa que me quede pequeño ¿Sabéis hace cuánto que no la veo? Papá me ha dicho que justo hoy hace un año Pero a mí me han parecido como 10 o 20 Aunque sé que eso no puede ser porque yo solo tengo 7 Además, él no me mentiría porque dice que Dios castiga a los que mienten ¿Veis? Ya estoy acabando En navidades hice este mismo dibujo para papá Aunque entonces usé muchos colores para poder pintar el cielo, la hierba, el sol Pensé que le gustaría Pero cuando se lo enseñé empezó a gritarme Rompí el papel y las pinturas Todas las que mamá me había comprado Luego se puso a llorar y supe que ya no era su princesa Acabé No importará que no tenga color, ¿no? ¿Cómo iba a pintarlo si no tengo pinturas? Solo he dicho acabar el dibujo antes de que entre el sol No he dicho nada más Papá me es el pelímero de cosquillas Hoy volveremos a estar juntos los tres Gracias a mí Gracias a mi magia ¡Claro! Y se aproxima el despedido ¡Maza! ¡Dos he preparado una excursenta pena de despedida! ¡Oh! ¿Se rite? Sí ¡Pero! ¿Qué ocurre? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.